Hola y bienvenidos a este nuevo programa de Mundo Náutica. Ya estamos finalizando el verano, estamos a finales de agosto, nuestro final es principios de septiembre, para muchos ya estamos en otra dimensión, la liga de la CT de traineras también está finalizando y seguramente ya estamos con los últimos capítulos de las competiciones y ya volvemos otra vez a la temporada de inverno. Este que os habla es José Figarrán y os doy la bienvenida a este nuevo programa y vamos a arrancar rápidamente en este sumario que es el 279 porque va muy cargado. Bueno, vamos a arrancar el sumario del programa 279 y vamos a arrancar como decíamos con la liga ACT, la liga vasca que ha tenido la bandera de Zarauz y lo tenemos aquí. Y seguidamente ya en el mismo bloque, como venimos haciendo en temas de bloque, vamos a ver ya lo que es la vela latina canaria en el puerto de Teror. Aquí tenéis los sumarios. Arratxaldeon, Euskal Televistaaren ikusentzunez areten guzti guzti hoi, zarautzen gara gaurko honetan. Horri, bai! ¡No, no, no, no! ¡Así da, Jaun Andreók! Arrauzko, amainugara, eri zurri ya de loki, olen ja, dule la tía. ¡Galmendiaren tzazta a Trojan Selkapenean bidera izatea, el duberria izanik bera, hori bali ondiko zaria da baitan, eh? Apostasuna ondia, eh? Negan jalen engurtia euskotren ligan, en un espero, bueno, azkenean individual amateu dala, gano tal de guztiai eskerda, eta beha ei eskertu, eta hori oso temporada politian, entzako gutxinez oso oso polita. ¡Horokorran nondo! Anda hori jo! Anda hori jo! Anda hori jo! Anda hori jo! Anda hori hori jo! Amalta 06! Mirza, que ora indikane, hoxe dute eta confirmatzen hori indarrarzen. Aten hori! 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 Neko estropa kompletu egineu, txanda ondo dominatu dut, azela dira urria hartuta, bai, hain behar dut, bai, batzatea eta barruakakakak, baina baina egantzata guantatu, baina edut egiten dut gara, garripe! Txanda nuti erradar, balderako da aukerika behagatu da, obera eta hori egiten, baina bila hore esko txanda, baina, txanda irra Polegatako, ezeko asmoneturko ego. ¡Gorri! ¡Bai! 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 Arcaiz fias desorti punturekin da, buruan! Bidertzaren elastikorekin, panturziarrak ¡Gracias! ¡Suskip! ¡Ven! 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 Bueno, bingo a tígan tan melezita a gusto, a Samarco dehu. Iasana siratígan arronquedat a Artingeu. Eta aki opo paren bazmatuindu, es. Yo azkene gola argonda kago ekinpik e poliki izan dehu, batez ere kanpo kontzago. Gua arrentik anekuz aurritu dehu, baina bintzat aurrreatu da eta gustu agurkolean ekin. Pus a rejata, verdad, que moi ben, no? Opremero largo bastante duro, peleando con todos ahi poco tempo, pero poco a poco fuimos abriendo el hueco y encontrándonos a la remada, aunque parece que nos faltó un poco. Pero bueno, contentos de la regata, mirando para adelante, buscando nuevas peleas. ¡Habar! 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 Horatxe ditugu zantzurtziarrak biderzaren elastik hori hartzen, gorda gorka aran berri. ¡Habar! 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 Se inició el Campeonato Aguas de Terror, la competición por excelencia de la Vela Latina Canaria, y lo hizo con una doble jornada en el mismo fin de semana, lo que obligó a doblar los esfuerzos de las tripulaciones de las 15 embarcaciones que participan en esta temporada 2021. Desde primera hora de la mañana, los equipos de tierra de los botes se afanaban en preparar las embarcaciones para tenerlas a punto de cara a los entrenamientos previos a la jornada prevista para la tarde. El Muelle Deportivo de las Palmas de Gran Canaria acoge esos momentos previos en los que la camaradería entre los diferentes botes es la principal seña de identidad de este deporte. El Campeonato Aguas de Terror entra en escena en la temporada de este deporte centenario con un formato novedoso. El récord de embarcaciones inscritas, un total de 15, lo que supone un incremento del 50% respecto a la pasada temporada, ha hecho que los botes se dividan en dos grupos de 7 y 8 embarcaciones. Este Campeonato Aguas de Terror es similar a una competición de liga en el que los botes integrantes de cada grupo se enfrentan entre sí uno contra uno en las denominadas pegas, completando una serie de jornadas, sumando tres puntos en las victorias y un punto en las derrotas. Los dos primeros de cada grupo acceden al playoff por el título en eliminatorias de semifinal y final. El Campeonato Aguas de Terror ¡Vámonos! 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 La competición dio comienzo con una primera incidencia, ya que el Baifo, bote debutante esta temporada, trabucó unos metros después de tomar la salida desde la Marfea y tuvo que retirarse, por lo que perdió su pega con el Minerva Granja Piso Firme. También dentro del grupo A de este campeonato aguas de terror, el Spar Guerra del Río se impuso al Unión Pino con una ventaja de 5'37. El porteño Atlantex Sabor a Gloria hizo lo propio ante el Chacalote Bar Cafetería Lageria con un tiempo de 4'43. Por último, el Puerto de la Luz Fundación Puertos de las Palmas se impuso por 4'09 al Villa de Teror. Hoy te vienes a una reata muy dura, quiero decir que no es una excusa, pero fui al túnel con nueve hombres, dos de ellos nuevos y una vela muy pequeña, 12 metros, para no sufrir con la gente que tenía, pero satisfecho con el rendimiento del barco, estuvimos luchando hasta que pudimos, donde nos roló mucho en el parranco de las Palmas y ahí ya perdimos toda la opción donde él iba cayendo sobre nosotros. Pero bueno, muy contento con la velocidad y el rendimiento del barco, dicho con la vela de 12 metros que llevábamos y con nueve tripulantes. Pero una regata muy bonita, el campo regata muy bonito, con una mucha ola, un momento estable desde el viento del este, hasta que llegábamos aquí ya a la altura de la catedral, que robó un poco y iba a tierra, volvió otra vez a irse a la derecha, pero muy bonito. En el grupo B, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, protagonizó la pega más igualada con el Estibadores Portuarios Fundación Belén María, imponiéndose los de José Ponce con una ventaja de 3-10. Por su parte, el Villa de Agüímez no tuvo problemas para vencer al Unión San Cristóbal con una renta de 12-56 y haciendo el mejor tiempo de la regata, una hora 7 minutos 53 segundos. También venció con una considerable ventaja el poeta Tomás Morales Clipper al Tara del Mar Infinitas por 9-25, aunque las tripulantes del bote femenino estaban radiantes a su llegada por haber logrado completar el recorrido. Bueno, y ahora vamos a pasar ya rápidamente, después de ver estos dos capítulos que hemos tenido de la Liga Vasca y de la Latina Canaria, y vamos a hacer otro bloque, como vamos con tan comprimidos, vamos a hacer un bloque de tres secciones. Por un lado vamos a ver el surf nacional e internacional, lo mejorcito. Seguidamente vamos a ver la Copa del Rey de Barcos de Época en Mahón, en Palma de Mallorca, y para finalizar vamos a ver el final de la SAI GP en Garús, en Dinamarca. Y ya aprovecho para despedirme de todos vosotros, hasta la próxima semana. Un saludo. La selección española de surf viajó a El Salvador con el objetivo puesto en preparar el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games, que tendrá lugar del 29 de mayo al 6 de junio en las olas del Sunzal y La Bocana, con la mila puesta en los Juegos de Tokio. La surfista asturiana. Lucía Martiño, nos presenta Entre Volcanes, un resumen de su estancia en Lanzarote durante el invierno, y que aprovechó para poder entrenar en el agua el máximo de horas. Nos vamos ahora hasta Latinoamérica. Adelante, compañeros. Con un año ya de pandemia, recordamos cuando en Puerto Escondido solamente se podía surfear de 6 a 9 de la mañana. Salla Donano, local de Cicatela, nos deja 6 to 9, un compilado durante la cuarentena en donde podemos ver carps, aéreos, tubos y tubazos en aguas mexicanas. Y nos quedamos en México porque celebramos la vuelta del Tour de la World's Earth League al país azteca después de 15 años. Del 5 al 15 de julio tendremos el Corona Open México, séptima etapa del CT en Barra de la Cruz. Esperemos que Barra esté encendida y veamos unos tubazos como los de 2006. Nos vamos ahora hasta España. Adelante, compañeros. El surfista australiano Cien Orris vivió 100 días en Indonesia viajando con sus tablas en bicicletas, en automóviles, en autobuses, en ruinas, en barcos dudosos y algún que otro avión destartalado. Un vídeo antológico de Wensurf con el sello de Andrik Cricket. Lost Track Atlantic te invita a vivir una aventura épica. Torren Martin nos recuerda en esta serie de cuatro episodios filmados por Inska Folwell que siempre podemos encontrar satisfacción en una conexión profunda con la naturaleza, la comunidad y el océano. Nacido y creado en el sur de California, Ford Archibald estuvo expuesto a un alto nivel de surf y cultura a su alrededor. Hijo de la leyenda Max Archibald centra ahora su vida en surfear todos los días y su empresa de ropa con diseños propios y nada convencionales. Sin lugar a dudas, el norteamericano Clay Marzo sigue siendo uno de los gufis más impredecibles del panorama del surf internacional. En estos descartes de Snap 4 filmados en la costo oeste de Australia, Indonesia y Maui podemos comprobar lo que decimos. Nos vamos comentando las victorias de Italo Ferreira y Karisha Moore en el RECUR Newcastle Cup celebrado en Australia. La segunda prueba del Championship Tour 2021. El CT de nuevo se pone en marcha. Este espacio está patrocinado por Consumibles Hospitalarios. La 17 Copa del Rey de barcos de época Remsol regresó con fuerza tras el aplazamiento del año pasado debido a la pandemia. Una flota formada por más de 36 embarcaciones clásicas y de época la mayor reunida este año en España. Convirtió al puerto de Mahón en Menorca en un gran museo flotante desde el viernes 27 de agosto hasta el domingo 29 de agosto. La regata organizada por el Club Marítimo de Mahón se confirma como el acontecimiento más destacado del circuito nacional y uno de los referentes del circuito mediterráneo de la vela clásica. De sorprendente ha sido la respuesta de los armadores a la convocatoria maonesa para la 17 Copa del Rey de barcos de época tras el parón provocado por el COVID-19. La Copa del Rey de barcos de época Remsol ha mantenido el formato de ediciones anteriores tanto en la distribución de la flota como en la configuración de las regatas costeras que concluyeron en el interior de la rada maonesa siempre que el tráfico marítimo y las condiciones meteorológicas lo hicieron posible. La llegada en un puerto que permite ser contemplada desde tierra. Es uno de los grandes acontecimientos atractivos de la Copa del Rey y su distintivo frente a otras regatas de clásicos del Mediterráneo. Los participantes compitieron divididos en cuatro clases en función de las características y el año de construcción del barco. Los más antiguos se ocupaban en categorías de épocas construidos antes del 1950 y se dividen a su vez en cangreja cuyo parejo es trapezoidal y bermudiana, una vela triangular. Las dos flotas suman 15 unidades, 6 cangrejas y 9 bermudianas, una cifra espectacular teniendo en cuenta que bastantes de los barcos son de las primeras décadas del siglo XX e incluso tal es el caso de Marigan de 1898 de finales del XIX, el viola, por ejemplo, es de 1908, el armador monegasco Belkin-Costia y el medelblick de 1917 de Gabi Polman. Son dos de las joyas patrimoniales que toman parte por primera vez en la prueba menorquina, ambos con un magnífico palmarés y no han defraudado en la competición. Otros 15 barcos se midieron en la categoría de clásicos desde 1950 a 1975, donde se esperaba una lucha cerrada entre las embarcaciones que ya saben lo que es ganar la copa del rey de barcos de época. Defendieron el título en esta clase, el Argos de 1964, de la armadora Bárbara Trilling, vencedor de siete ocasiones y no se lo pusieron fácil al Yanira de 1954, patroneado por Valerid de Marot y Galvanac de 1974, de Alex Pella, y el Seventeen de 1954, del armador Manuel Martínez Guerrero, que debutó en Mahón tras obtener el triunfo en la Semana Clásica de Puerto Serri. En la clase Espíritu de Tradición, para embarcaciones posteriores a la fecha límite de los clásicos o que han sido sometidos a alguna modificación, todas las miradas se vuelven a apuntar al Calima de 1970 de Javier Puyol, ganador de la XII y la XVI edición de la Copa del Rey de barcos de época, y que este año celebra el vigésimo aniversario de la victoria de la Fasner Race en una de las regatas de altura más importantes del mundo. La flota está en categoría compuesta de seis embarcaciones. La clasificación general quedaría en época cangreja el Viola de Kelvin Costia. En época bermudiana, el Ford III de Scott Perry, en barcos clásicos y largos de Bárbara Trilling. Y el espíritu de tradición sería el Calima de Javier Puyol, el que se llevaría el triunfo. Los árbitros de la 6GP se hicieron protagonistas y determinantes en la final de la 6GP en Dinamarca, inventándose una penalización que a nuestro parecer no ha existido. El equipo de la Great Britain, el de la 6GP de Ben Ashley, terminó el Grand Prix de Dinamarca en el tercer lugar en condiciones muy ligeras y marginales en el último día, lo que resultó una lotería con condiciones de tortuda y liebre. Y aquellos que pudieron encontrar cualquier brisa fueron recompensados generosamente escapando del resto. Después de terminar las dos primeras regatas de flota del día, en cuarto y segundo lugar respectivamente, el equipo británico se clasificó para la prueba final en el que el ganador se lo lleva todo, obteniendo el primer lugar de la clasificación. Junto al equipo británico también irían el equipo japonés de Nathan Outerich y el equipo australiano de Tim Lisbeth. En la última prueba de la final, fueron los australianos quienes se llevaron la victoria final de la prueba y en ella el Gran Premio de la 6GP de Dinamarca en una prueba final por el podio, que se recordará por una sanción de penalización contra el equipo británico por ser juzgado por no haberle dado suficientemente espacio al equipo japonés en la final de la tercera marca, que obligó a los británicos a abandonar la persecución de la tripulación del equipo australiano y dejar que los japoneses pasaran al segundo lugar. Así lo hemos visto nosotros. Bueno, vamos a ver aquí la situación de los dos barcos. El equipo británico ha sido penalizado y el equipo japonés... Bueno, pues vamos a ver cómo está la situación. Vamos a ver aquí el área del campo, la zona de restricción, en este caso de las dos esloras. El equipo japonés está dentro y dentro de ese área que está próxima a la baliza hay que dejarle paso, tiene toda la preferencia para pasar y hay que dejarle pasar. Pero en este caso el equipo británico está precisamente justo fuera del área. Aproximadamente entre los dos hay casi dos esloras. Suficientemente hay suficiente espacio y es una decisión que han tomado los árbitros penalizar al equipo británico. El equipo británico... Vamos a ver cómo ha evolucionado. En un momento le vamos a dar un poquito para adelante. Ahí vemos cómo está... Ahí estamos otra vez. Prácticamente el equipo británico se ha liberado prácticamente del camino del barco japonés y el barco japonés decide tomar la otra baliza a pesar de esto. En este caso el equipo japonés está saliendo del área de preferencia y en este caso está entrando el equipo británico. En este momento prácticamente debería tener preferencia el equipo británico. Ambos los dos no hay... No es que tuviera preferencia, pero no hay choque, no intervienen prácticamente nada. Hay mucha distancia entre ellos. Vemos aquí cómo la distancia sigue siendo bastante grande. Vamos a seguir para adelante. Vamos a dar un poquito más. Ya pasan prácticamente las dos embarcaciones y siguen. Ahí se ha hecho una penalización en este caso del equipo británico a nuestro parecer. A nuestro parecer ahí no hay nada. Yo creo que no hay nada. Han perjudicado y es un poco la intervención de los jueces yo creo que un poco apresurada en penalizar al equipo británico. Para nosotros no existe conflicto con el cual no lo penalizan. El equipo australiano se llevaría la victoria de esta 6GP en Dinamarca. El F50 a victoria volvía a la competición después del espectacular vuelco y las numerosas rupturas sufridas ayer en la jornada del sábado en los minutos previos al inicio de la 6GP del Grand Prix de Dinamarca en el primer día de competición y lo hizo con nota y buenas sensaciones aunque sin opciones de llegar a la gran final después de no haber podido puntuar en ninguna de las tres pruebas disputadas en el día de hoy. Como ha ocurrido en otras ocasiones en la serie GP cuando las condiciones de viento son demasiado débiles tan solo navegan tres regatistas a bordo del F50 y en el caso español fueron Phil Robertson que fue el caña Florian Trittel el trimmer del ala y Diego Botín el flight control el controlador de vuelo. Estoy encantado de como han trabajado los chicos en el barco hasta las altas horas de la noche y muy temprano de esta mañana para prepararnos para la regata. Sabes que es una tarea gigantesca sacar esta cosa del agua después de todo el año. Al final quedo muy contento de la labor que nos ha salido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!